Darles un aplauso. Es un gran placer estar aquí. ¿Cuántos de ustedes vinieron a la conferencia? ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? ¿Entienden inglés? ¡Buen, ok! Así que va a haber dos ondas de risa. También van a haber dos ondas de respuesta. No van a ser simultáneas. Les mandan saludos desde Jesus Culture y también de la Iglesia de Bethel de California. Y siempre es un honor venir y poder ministrar con otra iglesia. Así que muchas gracias por venir esta mañana. Y yo quisiera compartir con ustedes un mensaje esta mañana de cómo Dios se ha asociado con nosotros y trabaja con nosotros en la Tierra. Y Él realmente quiere que nosotros sepamos cuán bueno es Él. Me encanta que hoy hayamos cantado la canción Rey de mi Corazón porque Él es bueno. Él es tan bueno. Y Él realmente quiere que nos enfoquemos en cuán grande es su bondad para nosotros. Porque eso nos da una gran esperanza. Y lo que Dios está construyendo en nuestras vidas es la habilidad de expandir nuestra capacidad para poder continuar adelante. Porque Él nos ha mandado en una misión la misión es traer esa esperanza de su bondad donde quiera que vayamos. La gente que tiene más influencia en nuestra vida son esas personas que han traído la mayor cantidad de esperanza con ellos para nosotros. La gente recibió a Jesús donde quiera que Él fue. Porque Él trajo la bondad de Dios a donde quiera que iba. Así que en cada una de esas situaciones por las cuales nosotros pasamos o vivimos es una oportunidad para poder expandirnos en nuestra capacidad de esperanza. Ustedes están en una misión. Dios está colaborando con ustedes. Él quiere que todas las personas que crucen su camino con ustedes que sepan esas personas que Él es bueno. Siempre bueno. Ahora, tenemos que entender algo. Cuando Jesús fue a la cruz Él tuvo que hacer una decisión. ¿Ustedes se han dado cuenta que Jesús escogió ir a la cruz? Él decidió hacerlo. Él hizo una elección. ¿Están van a dejar algunos de los gatos ir a la cruz? Jesús decidió. Él escogió la cruz. Él no lo tenía que hacer. Él no lo tenía que hacer. Y es por eso que esto es tan asombroso. Él lo escogió. La noche antes que haya ido a la cruz Él paró en ese jardín. Él les pidió a sus discípulos que oren. Y entonces Él entró y empezó a llamar a su padre. Es como si se metió a un teléfono de teléfonos. A un lugar con teléfonos. Sí. ¿Dónde están los teléfonos? ¿Se acuerdan que antes había esas cajas con un teléfono? Entonces te tenías que meter en la caja, cerrarla y tomar el teléfono. Y normalmente el teléfono estaba conectado a la caja. Y tenías que poner moneditas. Eso sí ocurrió hace unos años. No tenías que llevarte el teléfono. Tú lo dejabas ahí en la caja. Es cierto, sucedió. Yo creo que los abuelitos sí entienden. Y así fue como Jesús fue como que hubiera entrado a esta caja de teléfonos y le habló al cielo. Hola. Hola, papi. Soy yo. El Espíritu Santo le dice hola, te manda saludos. Solo estaba probando. Solamente quería que me confirme si mañana va a suceder lo que planeamos. ¿Lo vamos a hacer de la misma manera? ¿Lo podríamos hacer de otra manera? ¿Alguien más lo haga en vez de yo? ¿Se lo podemos asignar a Pedro? No. ¿No? ¿No? No es mi voluntad. Es tu voluntad. Que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Ok. Te amo. Los amo. Los veo en un par de días. Muy bien. Muy bien. Sabemos que tenía que hacer una decisión. Él tenía que ver más allá que este asesinato que le iban a hacer que era una situación terrible. Y ahora, en este momento, aquí mismo, Él tiene que empezar a ver cuán bueno Dios es. Él iba a pronto empezar a caminar en una de las experiencias peores que cualquier humano haya podido experimentar. Y Él tenía que saber que Dios es bueno. Porque mañana iba a ser horrible. Yo tengo que saber que Dios es bueno. Y yo tengo que saber que Dios es bueno siempre. Dios siempre ha sido bueno. Él es bueno. Él siempre va a ser bueno. Él siempre trabaja todas las cosas para mi bien. Él siempre lo ha hecho. Él es. Él siempre lo va a hacer. Él siempre lo va a hacer. Él nunca ha fallado ni una sola vez. Él siempre trabaja las cosas que sean para bien en mi vida. Algunas cosas no ocurrieron de la manera que yo pensé que iban a ocurrir. Y aún así, esas cosas se convirtió en algo bueno para mí. Y siempre va a ser lo mismo. Él siempre tiene un fluir eterno de perfección. Y si yo me paro en ese historial perfecto de Dios, Él nunca ha fallado ni una sola vez. en toda la eternidad. Él nunca ha fallado ni una sola vez. Y es allí donde está parado Jesús. Él sabe lo que va a enfrentar en poco tiempo. Ahora hay una diferencia. Hay una diferencia entre saber la voluntad de Dios y tener esperanza en ese historial que conocemos que es perfecto. O alejarse de ese fluir que hemos visto de Dios y poner a Dios en una caja. Y en esa caja hay una lista de expectativas. Aquí está lo que tú puedes hacer por mí, Dios. De esta manera creo que puedes tú manejar todos estos temas tan importantes para mí. Yo sé que tienes un fluir de perfección. Siempre has sido bueno. Sabes cómo hacer todo esto muy bien. Pero esto es muy importante para mí. Así que yo voy a estar en control. Y esto es lo que puedes hacer, Dios. esto es lo que puedes hacer con mi matrimonio. Esto es lo que puedes hacer con mis hijos. Esto es lo que puedes hacer con mi dinero. Esto es lo que puedes hacer con mi salud. En el nombre de Jesús. y tomamos a Dios y toda su grandeza en toda su perfección y lo ponemos en esta pequeña cajita. de las cosas que podemos pensar y la cajita tiene todas esas ideas que nos ocurrieron que podía ayudarnos a hacer. Y entonces lo limitamos. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué tomaríamos a Dios y limitarlo a Él a nosotros mismos? Porque en este fluir tenemos que confiar en Él. Tenemos que ser vulnerables y no en control de las cosas. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar y todos hemos sufrido heridas antes. Todos hemos experimentado decepciones. Las cosas no siempre han salido como pensamos que iban a salir. A veces cuando nosotros queremos controlar las cosas normalmente nos pone en una situación donde vamos a ser muy decepcionados. Cuando nosotros limitamos a Dios para una lista de expectativas es seguro que vamos a ser decepcionados. Nosotros nos vamos a enfrentar a una realidad que nosotros no somos Dios y es tan decepcionante darnos cuenta que no somos Dios. Yo te dije lo que yo haría si yo fuera Dios. te llamé en oración. Y Dios no me deja a mí ser Dios. Y esto es tan chocante. yo voy a tomar control te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas y cuando eso no sucede no lo puedo creer. te dije lo que tenías que hacer. Esto normalmente funciona con mi esposo. Algunas veces. Yo creí que esto era amor. Yo pensé que tú me amabas. Yo pensé que tú me ibas a dejar controlarte. y nosotros nos quedamos atrapados en esa caja. Y todo lo que estoy mirando es todo eso que Dios no hizo como le indiqué. Eso no fue lo que yo le dije a Dios que haga con mis hijos. Tampoco le dije que haga eso con mis hijos. Eso no es lo que yo pensé que mi marido iba a parecer. Yo tampoco quería eso con mi matrimonio. No le dije eso. No estás haciendo esto y no estás haciendo eso. Y Dios y los ángeles están mirándote. ¿Qué está haciendo en esa caja? Ah, Dios es que ellos creen que tú eres esa caja. ¿Y por qué pensarían que Dios está en esa caja? Él creyó que te podía poner ahí. Y no se ha dado cuenta que el único que está en la caja es Él mismo. Realmente está sufriendo miserablemente. Cree que no estás haciendo muchas cosas. ¿Y qué tal? ¿Y no ha visto todo esto que estoy haciendo? Creo que no está viendo nada de eso. Solamente está viendo lo que no estás haciendo. Está distraído con lo que no está sucediendo. Y ahora te tiene miedo. Le parece que a ti no le importas. Cree que está solo. ahora cree que tiene que proteger su vida de ti. Entonces ahora Él está acá separado de ti, separado de Dios, separado de su propio corazón. ya ni siquiera se da cuenta que hay una vida por delante. Ahora se ha aislado totalmente. Se ha defendido en contra tuya. Proverbios 18.1 Proverbios 18.1 Dice que un hombre que se aísla a sí mismo busca sus propios deseos y entonces se enoja cuando viene el juicio. Y entonces Danny está totalmente aislado, está lejos de Dios, apartado de los demás y cree que todo es un error de Dios o culpa de Dios. Ni siquiera se ha dado cuenta que ha puesto a Dios en una caja. Y tampoco se ha dado cuenta que Él fue el que se apartó del fluir de Dios. Y tampoco se ha dado cuenta que ha limitado a Dios. todo lo que ha hecho es lo único que tiene que hacer realmente es apartarse de esa caja y todo va a cambiar. De nuevo va a volver al fluir de Dios. De repente al estar en ese fluir se va a dar cuenta de cuán grande y grandioso maravilloso es Dios. Pero mientras Él se mantenga en esta caja entonces Dios va a estar muy pequeño. Y este es el error que cometemos frecuentemente. Nosotros creemos que Dios es como la iglesia que vemos. Nosotros ya conocemos cómo funciona la iglesia. normalmente va a empezar cinco minutos tarde. Entonces van a decir hola ¿cómo están todos? Vamos a cantar tres canciones rápidas. Luego vienen las santas que son más lentas. Y luego vienen otras cosas. Entonces vienen a hacer los anuncios. Y nos van a pedir un poco de dinero. Entonces luego el predicador va a empezar a decir algo y Él va a terminar y nos va a dejar ir a la una en punto. ¡Aleluya! Entonces nosotros también cometemos el error de que creemos que conocemos perfecto a Dios. así es como lo va a hacer. Y eso es lo que tiene que hacer. Y esto es todo lo que puede hacer. Y si yo lo hago así entonces Él lo va a hacer así. Sí, así, así. Entonces tu cajita se va encogiendo, encogiendo y encogiendo. porque Dios es tan creativo y es tan bueno que va a dejarnos con la boca abierta pero de todo lo que puede hacer. Dios es muchísimo mejor que una máquina de Coca-Cola. es mucho más creativo que Coca-Cola. Nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo, cuál es su próximo paso. Entonces cuando empezamos a dejarle esa lista de expectativas entonces el enemigo viene y se aprovecha de tu temor y de tus dolores del pasado y viene cuando estás aislado y cuando estás demasiado enfocado en ti mismo y te atrae para que empieces a tomar su consejo y entonces te ayuda a empezar a crear un plan de destrucción para tu vida pero cuando nosotros nos paramos en ese fluir de Dios nosotros nos alejamos de esa caja y nosotros volvemos a la realidad de que Dios es bueno y empezamos a recordar todas sus promesas de lo que Él está haciendo realmente en nuestra vida que Él quiere expandir nuestro corazón para que podamos tener más espacio y poder acarrear más esperanza y así poder llevar la esperanza a todos los lados a los que vayamos entonces cuando yo estoy parado en ese fluir de Dios lo único que puedo hacer es decirle gracias Jesús tú eres tan maravilloso tú ya tienes todo esto muy bien planeado no sé qué es lo que está pasando tú eres el Señor yo no soy el Señor realmente no sé qué vas a hacer yo sólo sé que tú eres bueno tú siempre eres bueno y tú vas a hacer que esta situación tú vas a trabajar esta situación en mi matrimonio esta situación en mis finanzas esta situación en mi salud esta situación con mi familia tú vas a trabajarla para bien porque tú eres bueno siempre por la eternidad hasta la eternidad tú eres bueno y esta es mi expectación y es a eso a lo cual yo abro mi esperanza yo recuerdo años atrás Sherry y yo trabajamos a la parte media de los Estados Unidos y conocimos unas personas y nos convertimos en amigos muy rápido habian pastores de la iglesia y decidimos volver a viajar para visitar y trajimos en esa ocasión a nuestros hijos que tenían la misma edad que sus hijos y ellos nos presentaron a otra pareja y esta otra pareja también tenía hijos de la misma edad de nuestros hijos y entonces pasamos una noche comiendo y teniendo un super tiempo juntos y ese era el tipo de gente que cuando tú los conoces son esas personas que tú te dices a ti mismo vamos a ser amigos por muchísimo tiempo y nos quedamos hasta muy tarde en la noche nos reímos y tuvimos un tiempo estupendo y el día siguiente la esposa estuvo en un accidente trágico un caballo le aplastó la cabeza y tenía una lesión lesión en la parte cerebral en la base del cráneo y el doctor dijo que se iba a morir entonces nosotros la rodeamos y empezamos a orar y también vino la iglesia a orar por ella entonces todas las salas de espera estaba llena de gente orando por ella también la capilla del hospital estaba llena de gente orando por ella también había líneas de gente orando estábamos en la unidad de cuidados intensivos y estábamos recibiendo palabras de profetas de alrededor del mundo y mientras nosotros esperábamos ahí yo ya tenía la certeza de que esta mujer se iba a levantar yo soy de la iglesia de Betel la gente ve milagros todo el tiempo me paré con este grupo de nuevos amigos yo sabía que era el momento en el que iban a recibir su milagro esta mujer tenía cuatro niños pequeños este era un perfecto momento para un milagro estuvimos ahí por cinco días orando cada día y luego yo llevé a mi familia a nuestra casa y cuando regresamos a casa yo recibí un mensaje de que ella falleció cuando ellos cerraron el ataúd en el funeral había gente que tenía la mano en el ataúd esperando que se levante ellos sabían que iba a volver a la vida y la enterraron volví a casa yo soy un pastor y estaba tan desanimado estaba tan deprimido pero un mes después de que ocurrió este accidente yo ni siquiera quería predicar ni siquiera quería hablar acerca de Dios no sabía ni qué hacer pero me sentía miserable mi esposa era mi secretaria y entonces ella venía a donde yo estaba entonces llega a mi oficina y me dice ¿estás ocupado? entonces le dije ya ves que no estoy ocupado me estaba preguntando si puedo hablar contigo claro quería preguntarte si te has dado cuenta que no es divertido estar cerca de ti por ahora claro deberías de estar en mis zapatos tampoco está divertida mi posición me estaba preguntando le dice la esposa ¿qué ibas a hacer al respecto? la verdad no tengo ni idea de lo que voy a hacer yo tengo una idea si es que la quieres escuchar le dice la esposa claro no me había dado cuenta que eso es lo mismo que yo hago cuando le ayudo a la gente tú sabes me dijo tú sabes que a ti te gusta ir de excursión de mochilero yo creo que tal vez deberías irte en tu camioneta con tu mochila y tu perro conduce hasta las montañas vete a uno de esos lagos que te gusta ir toma todo esto que tienes aquí y bótalo en el lago y no vuelvas hasta que lo hagas entonces le dije suena como una gran idea entonces fui a recoger a mi perro y a mi mochila las tiré en mi camioneta manejé hacia las montañas caminé como seis horas en lo profundo de las montañas y llegué al lago boté mi mochila no me daba cuenta de cuán cansado ya estaba miré al lago y dije voy a pescar un poco de entonces me alisté para tirar la carnada no estaba logrando pescar nada este lago estúpido hasta voy a quedarme ahí con hambre me siento miserable llevando esto donde quiera que voy y mi perro me miró y dice no es divertido estar cerca de ti le dijo el perro lo sé entonces se ocultó el sol muy temprano y ya estaba listo para dormirme y luego salió el sol de nuevo así que ya estaba despierto me levanté y todavía estoy aquí dije ok bueno ya me levanté we're here aquí estoy I guess we should talk ay me imagino que debemos hablar I just want you to know some things quiero que sepas unas cuantas cosas I am so mad at you estoy enojado contigo I cannot believe you let her die no puedo creer que lo haya dejado morir to heal her tú tienes el poder para sanarla and you just let her die y solo la dejaste morir can't believe you did that no puedo creer que lo hayas hecho I am so mad at you estoy tan enojado contigo I am so broken hearted y también estoy tan desecho I am so depressed estoy tan deprimido I am so exhausted estoy tan agotado I don't know what to do no sé qué hacer I don't know what to do ya no sé qué hacer and I hear Ezekiel I heard Ezekiel y yo escuché Ezekiel 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 did you hear what I said escuchaste todo lo que te dije I said I'm exhausted estoy exhausto and you give me Ezekiel y tú me dices Ezekiel the four faces and the wheel and the wheel las cuatro caras y la rueda sobre la rueda I don't understand Ezekiel after a prophetic conference yo ni siquiera entiendo Ezekiel después de una conferencia profética Ezekiel Ezekiel ¿dónde está Ezekiel? ¿dónde está Ezekiel? oh oh right there in the first chapter y allí en el primer capítulo cuatro cuatro rostros ahí vienen los cuatro rostros sobre la rueda ya me leí el primer capítulo volteo volteo la página me voy hasta el final y en las letritas de abajo de la Biblia y decía Ezekiel significa Dios te fortalecerá y entonces me desplomé en el llanto tú me encontraste en las montañas tú me hablaste cuando estaba tan enojado tú me diste esa esperanza cuando no tenía esperanza y fue como que hubiera salido de esa caja y me alejé un paso atrás de esa caja y él me agarró y me salvó y ahora estaba de nuevo en ese fluir y ahora todo se miraba grande de nuevo y ahora de nuevo Dios era poderoso y Dios de nuevo era bueno y yo no sabía que era lo que tú ibas a hacer pero vas a trabajar todas estas cosas para bien entonces miré mi Biblia y entonces miré al libro de los hechos y empecé a mirar el poder de Dios y entonces empecé a poner una serie de enseñanzas de lo que sucede cuando el cielo viene a la tierra y de nuevo tenía esperanza y ya estaba sentado en la esperanza de nuevo en un instante tenía de nuevo esperanza y de esta manera te puedes dar cuenta que tienes esperanza porque muy en lo profundo de ti tú puedes decir intentemos hagámoslo de nuevo hagámoslo de nuevo hagámoslo de nuevo él es bueno él lo tiene todo bajo control no importa cuán imposible pareciera ser esta es una oportunidad de alejarse de esa caja para poder pararse en el fluir de Dios y recordar cuán bueno es él tú eres tan bueno yo tengo tres nietos mi nieta de la mitad la número dos se llama Annie Adeline Adeline le llamamos Addy y a ella le gusta andar corriendo por todos lados ahorita tiene cuatro años o en esa época y come y luego corre y luego come y así es su vida completa entonces cuando nosotros la llevamos para que se duerma en la noche entonces ella va al baño también le leemos una historia luego oramos con ella le damos un besito en la frente le decimos buenas noches y ella dice papá digo abuelito ¿qué hay de comer en la noche mañana? entonces le digo yo qué sé pero mi amor va a ser rica vete a dormir yo me voy a preocupar por la cena tú no te tienes que preocupar por la cena yo ya estoy a cargo de tu cena así que va a estar ahí lista cuando la necesites buenas noches y nuestro papi nos está diciendo hoy en día hoy no te estreses despreocúpate ya lo tiene todo bajo control no es su trabajo darte cuenta de todos los detalles tampoco es tu trabajo hacer que suceda tu trabajo es descansar en él y confiar que él es bueno y él lo va a trabajar hasta que funcione amén ahora todos levantémonos hay una gran oportunidad o posibilidad de que cuando yo haya compartido este mensaje cuando ya finalice que al escuchar este mensaje ustedes hayan dicho a sí mismos yo estoy en una caja así que está ese sentimiento en este lugar ahorita ese deseo ustedes ahorita tal vez tienen un deseo de alejarse de esa caja en la que han estado metidos para poder recordar cuan bueno es él y poder volver al fluir de Dios así que les pido que por favor pongan su mano en su corazón le pedimos Espíritu Santo ven con poder y habla nuestro corazón Padre perdónanos por haberte limitado en cualquier momento te pedimos perdón por haber creado expectativas donde te hemos quitado el poder en nuestra vida nosotros nosotros no somos Dios nosotros tampoco queremos ese trabajo o ese rol así que nosotros te pedimos que tú tomes todas estas preocupaciones de nosotros que te las lleves nosotros te confiamos con nuestro corazón también te confiamos nuestra familia confiamos en ti con nuestro dinero te confiamos con nuestra salud y te pedimos que vengas y que traigas tu bondad y nos estamos alejando de esa caja en este momento y yo sé que ustedes están yo sé que ustedes están en líneas ahorita sentados pero hagan el ejercicio de tomar un paso para atrás como un acto profético que quiere decir que se están alejando de esa caja Espíritu Santo ven con poder y trae un frescor a lo largo de esta habitación para poder traer esperanza en todo este lugar y que podamos ver ahora tu bondad Dios recuerdanos ahora de tiempos del pasado donde las cosas trabajaron para bien y te decimos gracias Señor gracias Jesús gracias Jesús porque has trabajado todas estas cosas en nuestra vida por darnos esperanza porque nos estás recordando de tu bondad ahora oramos que la gracia que tú nos has dado ahora la podemos llevar y que podemos actuar en esperanza para otros y que seamos un testimonio de cómo tú has trabajado las cosas en nuestra vida que para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús Amén aplausos aplausos Gracias.